¡Matará! ¡Libertad! Es nuestra mejor ocasión. ¡Que conozcan el dolor! ¡Quítenle la espada! ¡Por Mordor! ¡Maten! ¡No podrán con todos! ¡Maten! ¡Prueba mi hoja! ¡Juntos! ¡No se separen! ¡Mátenlos! ¡Deprisa! ¡No tenemos tiempo! ¡Acorrálenlos! ¡Muerte a los orcos! ¡Tengan cuidado con sus hojas! ¡Vaya guerrero! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Estoy ya traidora! ¡No dejes de luchar, Montaraz! ¡Gondor está con nosotros! ¡Es el momento de alzarse! ¡El momento de ser libres! ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos! ¡Tapenlos! ¡No regrame likes! ¡Maldor! ¡Mi compañera separen la nave. ¡Nos no eres el que te separen! ¡Atrápenos!